CER TV te invita este miércoles 1 de octubre a ver el especial A 35 años de la historia, más que un canal rememorando la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Cárteo Estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono Pacto este, que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones puede convertirse en un instrumento de permanente intervención Con la participación de protagonistas de estos episodios de la historia panameña que devolvieron la soberanía al territorio nacional Recuerde, este miércoles 1 de octubre a las 6 de la tarde Por CER TV, todo un canal pensando en ti